¿Qué es el test que hemos incorporado al Laboratorio de Patología Molecular de la Plataforma de Oncología? Este nuevo test que hemos incorporado al Laboratorio de Patología Molecular de la Plataforma de Oncología va sobre todo dirigido a aquellas pacientes que han tenido un cáncer de mama y que están tomando como terapia preventiva un tratamiento denominado tamoxifeno. ¿Cuál es el kit de este test? ¿Por qué es tan importante para las pacientes y para sus oncólogos? Con este test conseguimos ver aquellas pacientes que son denominadas metabolizadoras lentas y que son incapaces de transformar el tamoxifeno a su forma activa que es el endoxifeno y por lo tanto este medicamento no va a ser tan activo en ellas como a otros metabolizadores que denominamos metabolizadores más rápidos. Así con estos resultados que vamos a aportar a su oncólogo, este decidirá si es importante sustituir este medicamento que va a estar tomando durante 5 años por otro tratamiento que va a ser en ellas mucho más efectivo o bien subir en otros casos también podría ser efectiva subir la dosis de tamoxifeno para que el efecto en ellas sea realmente efectivo. ¿Cuál es el tratamiento de las pacientes y 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 las pacientes?